Hola que tal sean todos ustedes bienvenidos. Agradezco Italica Zapopan por las facilidades para poder grabar este vídeo. Si andas buscando una cuatrimoto Italica tiene esta de asiento amplio y cómodo que es automática y cuenta con reversa. Su motor es de 149 centímetros cúbicos. Tiene una potencia de 7.65 caballos de fuerza y un torque de 7.5 Nm. La velocidad máxima es de 45 kilómetros por hora y el consumo en forma italica es de 26.5 kilómetros por litro, con lo que con su tanque de 7.5 litros podrás recorrer 198 kilómetros entre tanqueadas. En el frente tenemos neumáticos en medida 21x7 en rim 10. La suspensión la nombra de doble amortiguador basculante, o sea independiente, y el freno es de doble tambor. Y recuerda Julio Titlán, YouTube, Facebook, Instagram, dudas, comentarios, sugerencias, ahí platicamos. En la parte trasera cuenta con neumáticos 20x10 en rim 10. La suspensión es un eje basculante monoshock y el frenado es a través de un freno de disco ventilado. En el frente me gusta como resalta la burrera, donde además de protección, puedes colocarle luces adicionales. Las luces con la que viene son faros dobles de halógeno con altas y bajas. En la parte trasera tenemos luz de posición y stop en luz tradicional. Yo mido 1,75 metros. El asiento y forman está 78 centímetros. La altura del piso es buena, y al subir el escalón quedas en posición de manejo donde tienes fácil acceso a los controles. Entre el equipo que incluye tiene estos prácticos cubre puños. El asiento es amplio y largo. Se ve el espacio que queda libre, de forma que una persona más alta cómodamente podrá usarla. O igual, si mides lo mismo que yo, tendrás suficiente espacio. Me agradan estas cuatrimotos que no son tan grandes. A veces lo único que ocupas es una forma más divertida de moverte en lugares sin pavimento. Como incluye los portabultos delantero y trasero, cómodamente puedes llevar las cuatras que ocupes. El manejo es sencillo al ser automática. Solo aceleras o frenas. Tiene una palanca selectora, con la que si la pones hacia adelante avanzas. Tiene neutral y reversa. El freno izquierdo tiene un bloqueador para que cuando la dejas estacionada no se mueva. En el mando derecho tiene solamente el acelerador. De ese costado se encuentra el switch para la llave. En el control izquierdo tenemos luces, encendido y claxon. Ahí podemos ver la palanca selectora. Aquí vemos los portabultos. El delantero es más amplio, pero ahí podrás cargar lo suficiente para tu próxima aventura. Y recuerda, Julio Titlán, YouTube, Facebook, Instagram, dudas, comentarios, sugerencias, ahí platicamos. ¡Hasta la próxima!